¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Queridos amigos, les habla Mariano Klos. Aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro. Hola Mariano, una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver, seguro, un gran partido. A ver usted que sabe tanto, don Niembro. ¿Cuál le parece que va a ser la figura de la jornada? Creo que el aporte defensivo de Pepe va a ser determinante. Es cierto que el portugués es todo un personaje y a veces se habla más de sus polémicas que de su juego. Pero es un defensor tremendo, sobre y efectivo. Siempre está atento para interceptar y recuperar la pelota. Estoy de acuerdo con usted, don Niembro. Para mí la solidez de la defensa va a ser fundamental. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Yaya Turé. Mangala. Fernandinho. Jesús Navas. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien se escapó! ¡No más! Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota en el área. Pero por favor, así no puede ser. Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida y la desaprovechó. Todavía ninguno pudo romper el cero. La juega profunda. Isco. Uh, justito llegó el corte. Nazvi la saca lejos del área. Fernandinho. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ese fue muy buen disparo. Efectivamente. El pase fue todo. Enorme control de la pelota. Benzema. Bale. Es un pase que rompe la defensa. Debrin. Jesús Navas. Agüero. Ahí lo tiene. Pegale. Se va terminando el primer tiempo. Y seguimos sin goles. Benzema. Lindo pelotazo largo por afuera. Uy, qué milagro en el área. Se salvaron. Juega la pelota y la pica. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Daniel Carvajal. No va más. A un descanso, señores. Ha dicho el árbitro del partido. Nunca se vieron amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que anuló el circuito de juego del rival. Nos vamos al descanso con un 0-0. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0-0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Gran pase a través de la defensa. Fernandinho. Debrin. Nazmi. Intenta un pase al vacío. Polarov. Atención, esta es muy buena. Gran pase. Chance de gol. Para los que recién se unen a esta transmisión, no se preocupen, amigos. No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora. Cristiano Ronaldo. Ensemar. Forzaron. Saque desde arriba. Tani Kras. Benzema. Gran pase. Qué bien lo vio. Reventaron el palo. Qué bien. Fenomenal. Así se hace. Olfato tremendo en el área. Agarró ese rebote y la mandó a guardar. Este goleador tiene bien ganados los aplausos. Y es un excelente jugador. La jugada fue buenísima. Y el gol, tremendo. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1 a 0. Pierden 1 a 0. Pero todavía queda tiempo para marcar goles. Y por qué no. Hasta para dar vuelta al marcador. Yaya Turé. Yaya Turé. Abren bien el balón. Zabaleta. Tiene mucho espacio. Atención. Ese fue un buen intento por abajo. Saca el arquero con los puños. J Genau. Ya se ature. Atención. Si antisipa y la rechaza. Agüero Lintramal es infracción Viene complicada la mano para este equipo Todavía hay tiempo Mariano Quizás puedan tener una chance más En el fútbol nunca se sabe Benzema Empuja al equipo con su juego El balón quedó centímetros del palo izquierdo Fue un buen intento Quizás merecía más El saque desde el arco va directo hacia él De Brin Parecen entregados Toquetean la pelota en la mitad de la cancha Y da la sensación que no van a jugársela en los últimos minutos Y le pega al arco Siguen sin poder convertir Errantado lo que se les presenta Pusieron contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que goles cerrados Son goles en contra Saca rico en la pelota de su arco Este saque de banda Benzema El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Defensa